Me la llevo para casa, me la llevo para casa, me sabía que no sabía nada, te vi con otro hombre, haciendo el amor en mi cama. Bueno, 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 ¿cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir con tu cabeza, me voy a pegar un teléfono? Cortame la luna, cortame la luna Dejeme el palacio, yo no creí Dejeme el palacio, yo no creí No hay que ser que hay un poco más No hay que ser que hay un poco más No hay que ser que hay que irnos a poner No hay que irnos a poner ¡Ay! 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 ¡Ay!